¿Mamá? Sí, Colton. ¿Sabías que tengo una hermana? Sí, Colton, sé que tienes una hermana. Yo no sabía. ¿No sabías que Cassie es tu hermana? No, tengo dos hermanas. Un bebé se murió en tu panza, ¿no es cierto? Cariño, ¿quién te dijo que un bebé se murió en mi panza? Ella me dijo que murió en tu panza. ¿Y cómo luce? Como Cassie, pero más pequeña. Y con el cabello como tú. En el cielo, una niña se murió.